Hola, ¿qué tal? Bueno, pues estoy por aquí por mi canal contándote hoy una de las maneras en las que puedes contar que es el coaching o si eres usuario, te estoy contando lo que es el coaching desde una de las múltiples maneras en las que puedes contar. Hoy me voy a apoyar en el libro de John Whitmore que me regaló Tali de AX, de la agencia de marketing digital con la que trabajo y te voy a pedir aquí, ahora, que te suscribas al canal para activar esta campanita, pues para que yo pueda seguir divulgando todo este contenido y si hay alguna cosa de la que en relación al desarrollo personal del coaching estás interesado, pues escribir abajo, oye, Frank, hablo de más cosas de estas. Verás que en mi canal hablo de cómo vivir del coaching, de herramientas de coaching, de entrevistas a otros coaches, para acercarlo más al usuario y para que muchos coaches podamos desarrollar negocios alrededor del coaching y muchos usuarios puedan entender el coaching como algo absolutamente normal y como una herramienta de algún potencial. Vale, si me vengo al libro de John Whitmore, te has conectado, o sea, te has suscrito al canal. Suscríbete al canal y dale a la campanita a mí. Gracias. Bien, pues si me vengo al libro de John Whitmore, me voy a quedar con un par de cosillas por aquí, vale. Escuche. El coaching consiste en liberar el potencial de las personas para que puedan llegar a su rendimiento máximo. O sea, que un coach no debe dar consejos, no te va a dar soluciones, no te va a solucionar la vida y un coach no sabe de todo. ¿Vale? Repito. El coaching consiste en liberar el potencial de las personas para que puedan llevar su rendimiento, para que puedan llevar su rendimiento al máximo. Vale. Aquí en John Whitmore hace referencia a un par de carácter y logra esta frase. Muy bien. Hay, además de esta frase en la que cuenta un poco lo que es el coaching, una metáfora que me parece interesante. Dice, la voy a resumir a mi manera, ¿vale? Para no suscribir las palabras exactamente que hice en el libro. Por cierto, si te lo quieres comprar, pues mira, John Whitmore, coaching. Es un libro de estos que puedes leer, pensar, hablar sobre él, utilizar como mía, volver a leer. Bueno, es un libro súper interesante. ¿Vale? Entonces, a nivel metafólico dice que todos nos parecemos a las bellotas. Todos llevamos dentro un roble, que solo va a necesitar tiempo, alimento y luz para crecer grande y fuerte. Indagando un poco más en la metáfora de la bellota, en muchas ocasiones se utiliza de manera comercial, ¿no? Entonces, pues en viveros nos trasplantan y la bellota se transforma en un brote, que luego se da un roble. Y el brote, pues a veces, pues mide como unos 30 cm y aloja en su raíz, una raíz extensa, quizás de un metro, que profundiza ya en la tierra, en busca, sale como una punta larga, en busca de agua. O sea, que en el brote solo vemos, a lo mejor, 30 cm, pero por debajo hay una raíz que profundiza un metro en la tierra. En los viveros, en ocasiones, pues, sucede que, pues, cuando los trasplantan, les arranca, les trasplantan y se rompe la raíz y esto puede, puede hacer que el brote no se convierta en ese roble tan fuerte. Hay jardineros que conocen esta, que tienen esta información y que lo que hacen es extraer con mucho cuidado la raíz, la recogen con mucho cuidado, la desenredan y al trasplantarlo utilizan una exceso, la raíz, a que encuentre el agua, la planta y esta puede ser la diferencia entre que el roble crezca grande y fuerte o no. Bien, un buen coach, ha de realizar la función del buen jardiner. Espero que, con esta frase de, de, de desarrollar el potencial que voy a repetir, el coaching consiste en liberar el potencial de las personas, es decir, ya está en ti, para que puedas llevar tu rendimiento al máximo. Luego, requerirán responsabilidad por tu parte para que lo puedas llevar al máximo. Entonces, una frase que me parece súper interesante, además de uno de los referentes, bueno, el libro de uno de los referentes, yo he visto, pero que hace alusión a grave, y me parece muy interesante el hecho de que pienses que dentro de ti hay un roble grande y fuerte, que simplemente va a necesitar alimento, tiempo y luz y agua para crecer y sacar ese potencial hacia el juego. Bueno, pues espero que te parezca interesante, que me hayas hecho caso antes a la hora de suscribirte y activar la campanita, si no, hazlo ahora. Y, y bueno, seguiré subiendo vídeos de esta parte en concreto de cómo explico el coaching, porque sé que muchos de los coaches, con parte con compañeros, nos vemos en esta textitura, y en muchas ocasiones esta textitura quita seguridad, ¿no? Así que, nada, comenta abajo alguna recomendación que tú vendrás como coach de cómo contarlo, o alguna duda que tú, como pros y usuario de coaching, tengas sobre lo que es un coach y sobre en qué parte te puede ayudar. Muy bien, pues, nos seguimos viendo.